Gotas de Misericordia presenta San Fermín de Amies, obispo y mártir, nació en el siglo III, en Pampoelo, la actual Pamplona. Era hijo de un senador pagano de nombre Firmo, probablemente un alto funcionario de la administración romana de Pamplona y de una noble dama de nombre Eugenia. La predicción de San Honesto, quien había marchado a la península tras ser milagrosamente liberado de su prisión en Carcazona, conmovió a sus padres, quienes sin embargo no se convirtieron hasta oír a San Saturdino de Tolosa. El santo habría bautizado a Fermín y a sus padres en el lugar, que hoy se llama popularmente Ocico de San Cernín. Bajo la tutela de Honesto, el joven Fermín aprendió la religión y el arte de la evangelización. A los 18 años fue enviado a Tolosa, donde sería ordenado tras predicar en Navarra. Marchó a Galicia, actualmente Francia, y se asentó en Amies. Después de organizar la iglesia local, fue nombrado obispo a los 24 años. La oposición oficial a la doctrina cristiana le granjó la cárcel, donde tras negarse a cesar su prédica, fue degollado. En 1186, el obispo Pedro de París llevó de Amies a Pamplona una reliquia de la cabeza de Fermín. Actualmente, su santoral se celebra el 7 de julio. En Pamplona se conmemora con unas fiestas de fama internacional. Los San Fermines, en las que destacan los encierros, así como las corridas de toro, pertenecientes a la Feria del Toro. Una de las ferias más señeras del panorama taurino mundial. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias!